Esperaron hasta que salga el sol en pasaje para darle el vire a este pobre ciudadano. A plena luz del día lo asesinaron. Este sábado 15 de abril en horas de la mañana en la calle 9 de octubre y 4 de agosto se llevaron al gran susto de sus vidas al escuchar varias detonaciones dentro de este barrio. Al mirar en la calle se encontraron con el cuerpo de Wilson Rofrío que llevaba varios impactos de bala en su cuerpo y él mismo se encontraba tendido ya sobre la calzada. A este lugar se encuentran miembros de la Policía Nacional a esperar al perito de turno que llegue obviamente a hacer el levantamiento con parte de Fiscalía así como también el inicio de las investigaciones que se deben dar en este caso.